Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Vero Valdivia y hoy les traigo productos que a mí no me gustaron, que a mí no me funcionaron y productos que pues no pienso volver a comprar por las diferentes razones que ahorita les voy a mencionar. Son productos de Mary Kay, perdón por quien se ofenda que critique los productos de Mary Kay, son un producto de Beauty Creation y dos productos de Shane, son todos los que ahorita no me han gustado y pues yo quiero darles mi expectativa y ustedes me hacen unos comentarios que les parecen, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo o que choco en estos productos. El primer producto con los que voy a empezar son con los de Mary Kay y les voy a decir una cosa, no es que no me gusten los productos, no es que no funcionen como deban de funcionar, no es que me hicieron daño, no, 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 nada de eso, la verdad, dos, tres me parecieron la verdad los productos, pero, pero el pero aquí está. No sé si se acuerdan que les hice una reseña de este aceitito que me, que una consultora muy amablemente y se lo agradezco con el corazón de verdad, me regaló una prueba de este aceitito, seguramente el aceitito era de ella porque me lo regaló en un botecito, por ahí busquen en mis videos y ahí está el video que dice probando productos con muestras grandes. Y este aceitito pues dije, ah mira lo voy a probar porque dice que te puede servir para el cabello, te puede servir para el rostro, que hecho lo puedes poner en tu maquillaje para que tu maquillaje te quede con un, con un glow más bonito, ahí dice. Entonces no lo he probado así, pero he visto algunos videos que te lo recomiendan utilizarlo así, pero ¿saben qué fue lo que no me gustó? Lo que no me gustó de este producto es el precio, el precio de este producto es de 620 pesos y trae 29 mililitros, o sea no trae así mucho y la verdad su costo se me hace elevado. Y creo que no volvería a comprarlo, la verdad yo se lo encargué a la consultora como por agradecimiento que me regaló las muestras, porque todas me las regaló, ninguna me vendió. Entonces yo dije, ah pero agradecimiento de lo que me mandó, pues me gustó el aceitito para el cuerpo, para cuando depiló mis piernas, me gustó mucho la sensación que le dejan mis piernas. Pero con productos más económicos puedo hidratar mis piernas así o mejor, 620 pesos la verdad se me hizo carísimo de París, o soy muy coda o soy muy pobre, no sé, pero no, para mí no vale la pena pagar 620 por ese producto. Otro producto por el cual también les hice reseña y pregunté antes el precio porque dije, no me vuelve a pasar de encargar sin preguntar el precio, fue de este serum de vitamina C con vitamina E. Sí me gustó la absorción que dio, me gustó el aspecto que le dejó a mi piel, me gustó que al aplicar mi siguiente producto no hubiera una contraindicación o no contraindicación, sino que no se conflictuara con el siguiente producto, ya fuera mi maquillaje o ya fuera el protector solar. La verdad que me funcionó súper bien, me gustó muchísimo, pero ¿saben cuánto trae este producto? El producto en sí que tú vas a pagar trae 5 mililitros y cuesta 845 pesos mexicanos. Se me hace una exageración en el costo. Perdón, si soy pobre, perdón, tal vez si soy coda, pero no, que no se manchen porque no es para tanto. Hay productos de vitamina C, el de Klaas, este claro ejemplo, la vitamina C de Klaas me pareció buenísima, les hice la comprobación de la oxidación y la verdad que le fue súper bien, el precio es menos de 200 pesos. Otro es el de Good Molecules, su precio anda en 280 por mucho, es buenísima y trae mucho más producto, te rinde muchísimo más tiempo. Digo 845 por la vitamina C con vitamina E, no manchen, está carísimo, para mí está carísimo, perdón, pero así es. Las cosas como son, y otra cosa, ahora voy con el Beauty Creation, es este, se puede decir como cepillito para que tus cejas estén firmes, para que tus cejas hagas un efecto planchado, para que las peines, para que se queden en su lugar. Pues, así es como viene, la verdad no recuerdo el precio, pero no me lo dieron tan, tan costoso, o sea, para no acordarme, no fue tan costoso, 100 y algo, creo, 80 y algo, no me lo recuerdo. Así es como viene, viene con un lapicito, es transparente, te peinas, chalala, chalala, todo muy bien, pero de rato, o si dejas que se seque y después aplicas, por ejemplo, que te hace falta rellenar un poquito con algún color, se llega a poner un poco blanquisco. Al menos, a mí así me pasó. Peino y luego aplico tantito color, o por ejemplo, acomodo mi maquillaje y en mi ceja se llega a sentir como, aparte de que pues está dura porque ese es el objetivo, hagan de cuenta que se ve, se ve como blanquecino de la parte de aquí de arriba y más cuando acomodo mi maquillaje y si rozo poquito las cejas o las toco poquito con algún otro producto, como que si siento que se llega a notar, no sé si han visto o han notado ustedes cuando se ponen spray y si se peinan y le salen como cositas blancas, hagan de cuenta que a mí me pasó algo similar con este, con este producto. Pues esto fue lo que no me gustó del Beauty Creation, de este, del estilo planchado de la ceja, eso fue lo que no me gustó mucho. Ahora voy con los productos de Shein, quiero aclarar que a mí las sombras, el rubor, que otra cosa, el maquillaje lo amo, o sea, es otro nivel, yo el maquillaje de hecho lo prefiero ante cualquier otra base de maquillaje, conmigo me fascinada estoy, por ahí también tengo un video de, 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 de lo, del, ay se me va la onda del maquillaje de Shein y pues para que le vayan a echar un vistazo, hay muchísimos tonos, pero lo que no me gustó fue este, este puede ser corrector en tono naranja, este corrector es para las, las tonalidades obscuras y pues no me gustó, ¿por qué no me gustó? Porque para empezar lo abres y como que sale, vean, chorrísimo, o sea, tengo que ser súper cuidadosa, todo está manchado y pues la verdad no, esa es una, pero se puede solucionar mientras el producto sea bueno, y dije yo, ¿verdad? Entonces háganme cuenta que yo lo aplico, pero cuando yo lo difumino, llega a, por ejemplo, aquí como fue muchísimo, si se, no se quita, pero tengo que poner demasiado, y como nada más son pedacitos, por ejemplo, lo que es la ojera, lo que es unas manchitas que yo tengo, llega el punto en que al poner después mi, mi corrector o poner maquillaje, porque hagan de cuenta como que se desvanece, miren, vean, o sea, puse mucho y así como que se va desvaneciendo, como que se va quitando, como que desaparece, y pues la verdad el objetivo no es que esto desaparezca, el objetivo es que tape la mancha y no la tapa, o sea, la mancha sobresale, como pueden ver, como que se hace traslucido, entonces a mí eso como que no, no me gustó, y la verdad utilizo otros de unas marcas más económicas y me han funcionado mejor, que aparte no es costoso, quiero decir, no me acuerdo cuánto, pero igual no es tan costoso, pero que te ganas que no sea costoso, si no va a ser la función pues que tú estás buscando. El otro es el corrector, este corrector yo compré el tono Coconut Flex, ese es el tono que yo compré, es este, y este hagan de cuenta que igual, lo aplico, han de cuenta lo aplicaba, y a la hora de la difuminación, de difuminarlo pues, igual, como que se perdía, como que se consumía, como que ya no traigo nada, y parece que no puse nada, y no corregí nada, y no puse nada, no sé si lo alcanzan a apreciar, de hecho, si se fijan, tapó de volada supuestamente el tono naranja, pero el tono naranja, el tono naranja para empezar, se consume, enseguida, acto número dos, le aplico este, y es lo mismo, déjenme aplico en un área donde no me haya puesto naranja, de este lado, bien, voy a aplicar, y pasa exactamente lo mismo, como que se chupa, como que se consume, como que, como si no aplicara nada, y pues ese no es el objetivo tampoco, eso fue lo que no me gustó, o sea que no, 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 a mí al menos no me funcionaron estos dos productos, aquí se ve como más cobertura, pero créanme que ya al aplicarlo y al estar haciendo la difuminada, como que se va y se queda en nada, como si no te hubieras puesto nada, pues ese no es el objetivo, entonces, pues, aquí mi reporte Lolita Yala, pues aquí esto es lo que no me gustó de estos productos, no sé ustedes qué opinan, díganme en los comentarios qué opinan, si a ustedes sí les han gustado, si a ustedes tampoco no les han gustado, si les han convencido, si tampoco les han convencido, o de qué manera los utilizan para que les sirva mejor, pues, porque, pues a mí la verdad no me funcionó. Espero que este video te haya gustado, te haya entretenido, y pues no me queda más que despedirme, nos vemos la próxima semana. Adiós.